Logo de Unisalud y de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad viral febril aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que además transmite chikungunya y zika. El mosquito se encuentra en territorios ubicados por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Síntomas frecuentes. El dengue puede causar fiebre alta, brotes en la piel, dolor intenso en ojos y cabeza, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones. Y en la mayoría de personas se curan en una semana sin complicaciones, pero en algunos casos se pueden comprometer riñones, hígado, cerebro y corazón, donde se producirán hemorragias internas, que si no se manejan en un hospital pueden llegar a ocasionar la muerte. Signos de alarma. Hemorragia por nariz, boca y oídos. Vómito y diarrea. Dolor abdominal intenso. Si presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato a urgencias. ¿Cómo prevenir la enfermedad? Tapar recipientes para almacenar agua. Desechar objetos que almacenen agua lluvia. Lavar paredes internas de albercas y tanques con jabón y cepillo. Implementar anjeos en puertas y ventanas. Usar ropa de colores claros que cubran brazos y piernas. Fumigar para eliminar los mosquitos dentro de la casa. Tome medidas para evitar intoxicaciones. Población con mayor riesgo de complicaciones por dengue. Niños menores de un año. Adultos de 65 y más años. Mujeres en embarazo. Personas con enfermedades crónicas preexistentes. Personas con enfermedades cerró de las pe toppings. Personas con enfermedades crónicas preexistentes. Declas. Personas con enfermedades crónicas.